que es el yute y voy a necesitar un tramo que sea suficientemente largo para que me alcance a darle la vuelta a todo mi bote de esta forma y lo voy a cortar en cuanto al alto un poco más corto que mi lata porque quiero que se alcance a ver por arriba y por abajo el color original del que yo pinté mi lata entonces vamos a cortarlo por ejemplo si el alto de mi lata mide 10 centímetros yo voy a cortar mi tira de yute con un alto de 7 centímetros para que me quede una parte arriba visible y una parte abajo y esto lo voy a trabajar entonces de la siguiente forma voy a colocar sobre una superficie totalmente plana mi tira de yute sobre el yute voy a colocar el stencil con el que yo haya decidido que voy a hacer mi cenefa en este caso yo lo voy a colocar aquí de esta forma voy a verificar solamente que me quede bien centrado que me quede derecho para que mi diseño se vea precisamente derecho me voy a ayudar con mi cinta azul voy a cortar dos tramos pequeños para que quede bien fija a mi superficie tanto mi stencil como mi pieza de yute es muy importante que esto no se me mueva voy a trabajar también con mi loseta en la que voy a trabajar voy a utilizar un pincel para pintar con stencil y como estoy trabajando en tonos azules mi cenefa es un color crema para que se distinga muy bien el diseño que yo voy a hacer voy a utilizar un azul noche azul marino o un tono azul oscuro que ustedes tengan tomo un poco de pintura con mi pincel descargo y ya saben con puros golpecitos empiezo a cubrir aquí es muy importante que yo haga presión para que la pintura entre muy bien por toda la trama de mi yute este esta este material que yo estoy usando no es liso como lo es por ejemplo un papel sino que este tiene una textura tiene una trama esa trama me va creando unos hoyitos entonces si yo no coloco suficiente pintura o no hago suficiente presión me va a quedar muy poco visible mi diseño yo necesito que la pintura penetre muy bien sobre el tejido para que se note el diseño que yo elegí y por eso estoy utilizando este tipo de pinceles los pinceles de cerda natural o pinceles de pelo de cochino como algunos le conocen porque al ser un material duro me va a ayudar precisamente a que la pintura entre por toda esa textura que tengo o por toda esa trama que tengo si voy a tener cuidado obviamente de no tener un exceso de pintura en mi pincel pero si voy a ser generoso precisamente para yo ayudar a que la pintura entre muy bien y ahí nos vamos dando cuenta de cómo se va marcando todo mi diseño les repito tenemos diferentes modelos de stencils para que ustedes elijan el diseño que a ustedes les gusta yo estoy escogiendo este que son como unas flores que ya en conjunto me marcan como un mosaico ahorita que yo retire mi plantilla vamos a ver mejor el diseño y pues bueno quiero que vean lo fácil que es pintar con los stencils y con este tipo de pinceles estos son pinceles que yo utilizo originalmente para dar la técnica de pincel seco pero cuando los pinceles ya están muy gastados en vez de tirarlos lo que hago es prolongar su uso y los destino precisamente para mis trabajos cuando voy a pintar con un stencil y vean que sencillo es es muy rápido es muy fácil aquí no hay problema de que me vaya chueco de que no me quede bien ni diseño de que los cuadros me queden unos de un tamaño y otros de otro tamaño no porque precisamente la ventaja del stencil es esa que me ayuda a que me quede bien parejito todo mi diseño y les repito es muy fácil es muy rápido obviamente si mi superficie es muy grande me voy a tardar un poco más pero lo más importante de todo esto es que me va a quedar muy parejito mi trabajo ahora yo aquí estoy viendo que mi tira de yute es más larga que mi stencil que es lo que voy a hacer para completar yo todo el diseño bueno pues simplemente voy a mover un poquito mi stencil lo voy a ajustar guiándome con la parte que ya tengo pintada para que yo le pueda dar continuidad a mi diseño aquí estoy ya terminando y ya entonces aquí es donde yo voy a despegar el stencil de esta forma ok ya completé entonces una primera parte voy a levantar mi stencil solamente lo voy a despegar aquí ustedes van a ver como se ve mi cenefa y lo único que yo voy a hacer es ajustarlo tomando como referencia una parte que yo ya haya pintado ok aquí lo voy a colocar lo sostengo y sigo pintando y de esta forma voy a completar el largo de mi cenefa cada que sea necesario voy a tomar pintura pero voy a estar descargando un poquito sobre la sobre mi loseta en este caso ustedes pueden hacerlo no sé si tengan también una loseta y trabajen sobre una loseta sobre papel aluminio sobre una charolita de unicel en fin sobre la superficie donde ustedes trabajen lo van van a descargar un poquito y pueden seguir usando esta pintura que les va quedando aquí ok aquí tengo entonces ya mi cenefa voy a levantar mi esténcil y de esta forma me quedo ya mi pieza vean como se ve aquí mi cenefa y ustedes les repito pueden cambiar el diseño pueden cambiar el color incluso esta fibra el yute ustedes lo pueden conseguir en diferentes tonos aquí tengo yo uno en color marfil o color crema y vean que el que yo usé en el bote que hice demuestra el yute es un color como canela como chocolate es un un café no pinte yo el el yute o sea ya viene en ese tono yo lo único que hice fue ambientarlo con mis esténciles pero ya el yute viene en estos tonos y hay muchos muchos colores en los que lo podemos conseguir si ok y ahora ya tengo yo aquí mi cenefa lo que yo voy a hacer con la ayuda de de mi silicón es que voy a colocar un poco en la parte de atrás ustedes cuando vean sus latas se van a dar cuenta que hay una parte donde se nota la unión voy a tapar esa unión ahí voy a colocar unas gotitas de silicón y entonces voy a colocar posteriormente mi cenefa haciendo un poco de presión con los dedos de esta forma voy a centrar bien hago un poco de presión le repito la cenefa no me tiene que quedar ni hasta arriba ni hasta abajo así hago un poco de presión esto va a secar muy rápido y lo que voy a hacer es simplemente darle la vuelta le damos toda la vuelta a mi lata y aquí mismo ya no necesito poner más silicón porque aquí ya tengo tengo suficiente y voy a hacer presión simplemente para que me quede bien pegado y vean como tengo ya aquí mi lata esta la voy a dejar que seque que seque Gracias por ver el video